En primer lugar, muchas gracias por asistir a la convocatoria de hoy. Me acompañan Juan Ramón Crespo, que es el coordinador regional de Izquierda Unida, Alejandro Becerra, que es concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Puerto Llano, y yo mismo, que soy el coordinador provincial de Izquierda Unida, Pedro Meñal. Queríamos hablar sobre los últimos acontecimientos que han sucedido en Puerto Llano con el conocido caso Terru, en el que, como sabemos todos, ha habido una operación policial anticorrupción sin precedentes en el Ayuntamiento de Puerto Llano, pero también en nuestra provincia de Ciudad Real. Como ha habido varias reacciones por parte del Partido Popular, y calificaríamos de no reacción por parte del Partido Socialista, así que nos gustaría transmitir a la ciudadanía cuál es nuestra opinión al respecto de estos acontecimientos. En primer lugar, nos sorprende las declaraciones del Partido Popular, diciendo que va a liderar una moción de censura, un partido que, a nuestro juicio, está en claro retroceso social, político y electoral en Puerto Llano, y desde luego no sabemos si ha hablado con algún otro partido político. Creemos que es consciente de que no tiene mayoría como siquiera para poder presentar una moción de censura. Como digo, no han hablado con ningún partido político que nos conste, desde luego podemos certificar que con Izquierda Unida no han hablado para poder presentar o no tal moción de censura, y que, por lo tanto, no comprendemos esas declaraciones. Como decía anteriormente, consideramos que el Partido Popular es un partido en claro retroceso en Puerto Llano, y que creemos estar en condiciones de poder asegurar que el Partido Popular no va a gobernar Puerto Llano, ni lo que queda de legislatura, ni la próxima, con toda probabilidad. Porque, ¿quién va a ser el candidato del Partido Popular? ¿Tienen algún tipo de programa que deba conocer la ciudadanía? ¿Cuál es la alternativa que plantean a Puerto Llano? Y, como decía, ¿quién es el candidato? ¿Va a ser el señor García Cuevas, por ejemplo, que está en el grupo de no adscritos que venía del Partido Popular? Creemos que cuando un partido no sabe, o un grupo de personas no sabe gobernar su propio partido, difícil tendrían poder gobernar la ciudad de Puerto Llano. Nos preocupa también, como decía inicialmente, la no reacción del Partido Socialista. Esperábamos que ante la gravedad y excepcionalidad de los acontecimientos hubiera una reacción más firme por parte del Partido Socialista en todos los ámbitos. Sin embargo, quieren hacer pensar a la ciudadanía que no ha sucedido nada o que lo que ha sucedido ocurre de forma habitual en ayuntamientos de España o, como decía, de nuestra provincia. Cosa que está totalmente alejada de la realidad. Nos preocupa porque la señora Fernández debería asumir responsabilidades, porque las tiene. Evidentemente, no forma parte de los investigados ni de los detenidos que hubo, pero fue miembro de esas juntas de gobierno local que aprobaron todo el expediente que tiene que ver con el caso que está siendo investigado. Y hay que recordar que la junta de gobierno local, tanto la junta de gobierno local como las mesas de contratación, son órganos colegiados. Eso quiere decir que la responsabilidad es compartida por todos los miembros que votaron que sí. Y no conocemos que la señora Fernández hubiera votado que no en alguna comisión de la junta de gobierno local o en alguna mesa de contratación con respecto a este asunto. Por lo tanto, entendemos que como corresponsable que es de todos estos acontecimientos que hemos tenido conocimiento, desgraciadamente, estos días de atrás, debería asumir alguna responsabilidad y, desde luego, dar explicaciones. No entendemos que todavía no hayan explicado qué ha sucedido en el Ayuntamiento de Puerto Llano. No lo que ya conocemos todos gracias a la prensa, sino qué motivos argumenta el Partido Socialista para defender que todos sus miembros votaran en la junta de gobierno local ese sobrecoste que ahora mismo está siendo investigado. ¿Algún motivo habría? ¿O es que los miembros de la junta de gobierno local del Partido Socialista votan cuestiones en ese órgano sin saber que están votando? Si es así, también nos gustaría saberlo. Nosotros y la ciudadanía de Puerto Llano debería saber quiénes les están gobernando y por qué toman unas decisiones u otras. Y ante una cuestión tan delicada y tan grave y económicamente tan relevante, porque no estamos hablando de una modificación, de una ordenanza de uso del mercado, por ejemplo, que ahora sí todos los concejales tenemos la obligación de saber qué es lo que estamos leyendo y qué es lo que estamos votando. Pero estamos hablando de una cosa especialmente delicada y especialmente importante en la vida de un ayuntamiento. Por lo tanto, y resumiendo, descartamos totalmente que el Partido Popular vaya a gobernar en esta legislatura y los ciudadanos le pondrán también en su sitio, estamos convencidos, en las próximas elecciones municipales. Y el Partido Socialista tiene que asumir responsabilidades ya y explicar a los vecinos y vecinas de Puerto Llano por qué la policía tuvo una mañana sacando documentación del ayuntamiento y sin poder entrar los funcionarios a realizar su trabajo. Y ahora le doy la palabra a nuestro coordinador regional, Juan Ramón Crespo. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Y como decía el compañero Pedro, gracias por asistir a la convocatoria que hacemos desde Izquierda Unida. Recientemente, los casos de corrupción que infectaban al Partido Popular han hecho que se desplazara del Gobierno, han hecho que le echáramos del Gobierno. Resultaba insoportable el olor a corrupción de dicho partido y eso suscitó el consenso para, como digo, echarle del Gobierno central. La defensa de Mariano Cajoy durante todos estos años de corrupción que ha sufrido el Partido Popular y aún hoy sigue manteniéndose como que los presuntos corruptos o los corruptos no eran militantes del Partido Popular. que ya no tenían ninguna responsabilidad dentro de su partido. A pesar de eso, Izquierda Unida, Unidos Podemos, exigíamos la declaración de responsabilidades porque teniendo cargos orgánicos no habían conseguido desplazar a esos corruptos y no habían sabido detectar a esos corruptos de su partido. En esa exigencia también estaba el Partido Socialista. Ese Partido Socialista que al final se ha beneficiado de esa exigencia de que había que depurar responsabilidades. Ahora, resulta vergonzoso, resulta, nos da vergüenza ajena escuchar al Partido Socialista Obrero Español, decir y justificar lo que está sucediendo en Puerto Llano diciendo nada más que el exalcalde ya no milita en el Partido Socialista. Evidentemente, no puede ampararse en el mismo pretexto que Mariano Rajoy se ha estado amparando para justificarse y no salir públicamente a dar explicaciones. Sabemos, pero lo saben, que la actual alcaldesa lo dice, lo ha dicho también Pedro, durante todo ese periodo, durante el periodo que se está investigando con la operación Cerrú, que ha llevado a un despliegue que han detenido a nueve personas, que hay catorce personas investigadas, que hubo un despliegue en tres ciudades y que se han investigado no solo instituciones como ayuntamiento de Puerto Llano, sino domicilios, evidentemente, tiene unas consecuencias políticas. Durante ese periodo, la alcaldesa era teniente de alcaldes, lo ha dicho Pedro y no me voy a detener, de las responsabilidades que se tienen cuando ejercemos un cargo público. Y en ese momento, bien por acción, bien por omisión, resulta lógico que la que era en aquel entonces segunda del ayuntamiento de Puerto Llano tenga que asumir alguna responsabilidad. No se puede durante más tiempo aceptar como una cuestión normal que la que era, como digo, teniente de alcalde no sabía lo que estaba sucediendo con la plaza de Toros, que el juicio va a salir dentro de poco y que su alcalde está ahora acusado, no sabía absolutamente nada y que ahora con el caso Cerrú, con el campo de fútbol, tampoco supiera absolutamente nada. Como digo, por acción o por omisión tiene que asumir responsabilidades porque en política si estás en un puesto de responsabilidad y tu ineptitud te lleva a no enterarte de lo que está sucediendo alrededor, no se puede convalidar después siendo la alcaldesa, siendo la máxima autoridad de una ciudad. Una ciudad además que hay que recordar está sufriendo el 30% de desempleo. Una gestión del Partido Socialista la actual y la anterior que han llevado a la ciudad de Portollano a ser una de las ciudades con el índice de paro más alto de Castilla-La Mancha y mientras que son absolutamente incapaces de dar solución al empleo, esos mismos gobiernos estaban utilizando dinero público para otros usos que no eran para beneficio de las vecinas y vecinos de Portollano. Eso se tiene que depurar. Esas responsabilidades se tienen que depurar y si no lo hace el Partido Socialista a nivel local lo debería de hacer el Partido Socialista a nivel provincial y sí que les exigimos a nivel regional que tomen cartas en el asunto. Emiliano García Páquez, secretario general del Partido Socialista en Castilla-La Mancha no puede esconderse y debe de asumir responsabilidades o que sus partidos lo asuman. Lógicamente no es el Partido Popular el que va a venir a regenerar la vida política en Portollano. Un partido que aún está por ver si es capaz de regenerarse o no regenerarse de la construcción que le carcome porque el Congreso que se va a celebrar mañana desde luego puede ser de todo menos una regeneración del partido. Son los mismos actores los que nuevamente van a asumir las responsabilidades y por lo tanto hasta que no se regenere el partido no puede intentar pretender regenerar la vida política en el ayuntamiento de Portollano. Por lo tanto lo del Partido Popular yo de forma más contundente que Pedro descarto como una posibilidad para que pueda como digo poner y clarificar el asunto porque tampoco el Partido Popular ha hecho nada por regenerar la vida política en el ayuntamiento de Portollano porque fue Izquierda Unida en el 2011 que sacó este tema públicamente no lo hizo el Partido Popular lo podía haber hecho y quería acabar diciendo de que nos deben de dejar de tomar el pelo y que se deben de asumir las responsabilidades y lo digo porque esas manifestaciones con las que comenzaba esta declaración diciendo de que las responsabilidades del partido ya están adoptadas tanto en cuanto que el exalcalde ya no es militante del Partido Socialista unidas a que diga la alcaldesa que está colaborando con la policía y con la justicia es lamentable. Colaborar con la justicia y colaborar con la policía hubiera sido si antes de comenzar la investigación toda la documentación que ella tenía y todos los hechos que ella conocía lo hubiera puesto en conocimiento de las autoridades policiales y judiciales pero cuando llega la policía con una orden judicial y lo que está haciendo es registrar el ayuntamiento tú no estás colaborando tú estás obligada evidentemente a hacer lo que por mandato judicial te están diciendo por lo tanto esa colaboración que ahora se le llena la boca tanto al Partido Socialista local provincial y regional lo tendrían que haber hecho durante estos siete años anteriores y cuanto menos durante el mandato de la actual alcaldesa ahora no están colaborando ahora están siendo registrados ahora están siendo investigados y están siendo investigados porque el dinero público que debería de servir vuelvo a reiterar para crear puestos de trabajo en Puerto Llano ha tenido otro uso esperemos y por eso vamos a dar tiempo a que las autoridades judiciales depuren las responsabilidades que haya hasta ahora todo es presunto hasta ahora no la presunción de inocencia debe de prevalecer pero como decía Pedro resulta chocante que un deprío de policial de las características que hubo el 11 de julio en Puerto Llano haya sido por nada tiene que haber algo detrás ojalá que se depuren cuanto a las responsabilidades judiciales pero exigimos y con esto finalizo al partido socialista que regenere por el bien de las vecinas y vecinos de Puerto Llano que regenere su partido que aparte de las responsabilidades del gobierno todos aquellos que hayan estado cerca de los casos de construcción que como digo se van a investigar o se van a enjuiciar dentro de poco y que se están investigando que los aparte porque es imprescindible para la vida política y para la generación de la ciudad de Puerto Llano que se aparten a todas esas personas y es el mundo al revés cuando hemos escuchado recientemente me parece que ayer a la secretaria local del partido socialista de Puerto Llano decir y pedir respeto a la oposición porque con nuestra manifestación y las manifestaciones que estamos realizando por un presunto caso de corrupción del partido socialista parece que el problema y que el problema de que se pongan en peligro las inversiones en Puerto Llano lo tenemos la oposición evidentemente eso es el mundo al revés quien tiene y quien pone en peligro la marcha de las inversiones en Puerto Llano y el desarrollo de la ciudad lógicamente no es la oposición sino el partido que ha estado cobrando durante años y el partido que está siendo investigado como digo por un uso triunfante de los fondos públicos y si tienen ustedes alguna pregunta que hacer estamos representados Puerto Llano local que puede responder perfectamente la provincia y yo mismo en la medida que sepa responder sí cuando me dijiste suman responsabilidades algo en concreto que limita la alcaldesa evidentemente vamos a verlo aquí lo que se pide es que una persona que tenía la responsabilidad de ser teniente de alcalde cuando se estaban cometiendo estos actos que están siendo investigados ahora no puede ser la máxima autoridad de una ciudad como Puerto Llano no puede ser evidentemente tiene que ser su partido quien regenere a su propio equipo de gobierno y no puede mantener aquellos como digo protagonistas o cuanto menos que estaban cerca de las circunstancias que están siendo investigadas no ponemos en duda la honorabilidad de la alcaldesa evidentemente eso lo dirán los juzgados pero sí que estamos poniendo en duda su capacidad para poder controlar y para poder conocer lo que estaba sucediendo a su alrededor teniendo una responsabilidad tan importante como la que acabo de decir lo que estamos diciendo es que el periodo socialista tiene que asumir su responsabilidad no es suficiente de ninguna de las formas decir que el que fue alcalde de la ciudad ya no es militante es una tomadura de pelo a la ciudadanía tiene que asumir responsabilidades y esas responsabilidades pasan porque evidentemente ya tiene a una persona apartada de la militancia del partido socialista pero que tendrá también que apartar a lo que han estado cerca cuando sucedían esos hechos y es que además hay un señor un funcionario que va a ser juzgado por el tema de la plaza de toros que también en esta ocasión va a ser y está siendo investigado que es el secretario secretario incidental desde hace 22 años que en el 16 se apartó de su responsabilidad por la presión aunque dijera la alcaldesa otra cosa por la presión de la oposición y en el 18 en el 18 ha cogido y ha vuelto a ser secretario bueno eso no ha sucedido hace 10 años eso ha sucedido en abril del 18 volverle a darle la responsabilidad a una persona que está ya no investigada que está acusada en un juicio por un uso fraudulento presunto fraude de los fondos públicos por lo tanto el partido tiene que tomar responsabilidades y si no la tomarán los vecinos y vecinas el año que viene pues si no hay una pregunta pero muchas gracias